Estoy muy contenta, creo que ha sido una experiencia muy positiva. Siempre he pensado que la relación de un ministro visitador con su corte y con las jurisdicciones es importante mantenerla sobre la base de la confianza, del diálogo, de las relaciones permanentes. Y afortunadamente ahora eso lo podemos hacer de modo presencial, cosa que me tiene muy contenta. Me he podido reunir con los ministros, saber cuáles son sus inquietudes, cómo está funcionando la corte y también con numerosos magistrados, funcionarios e incluso autoridades de la región. Lo cual me ha permitido hacerme un panorama bastante completo sobre cómo está funcionando la región, qué situaciones son un poco complejas, sobre todo por la extensión territorial y por la conectividad que presenta algunas dificultades. Y me llevo muchos de esos temas a Santiago justamente para cursarlos como temas de inquietud. Me han manifestado varias distintas autoridades, preocupaciones por las situaciones carcelarias de la zona. Se trata de cárceles que en algunos casos tienen una estructura muy antigua que dificulta la segmentación penal y condiciones aceptables desde el punto de vista de la mantención de las personas en prisión allí. Hay un problema importante con el público femenino que está interno, solamente hay una cárcel donde pueden estar y eso genera una serie de dificultades. Hay problemas de desarraigo regional cuando las personas son trasladadas a otra región y por supuesto también hay problemas de seguridad. Junto mi calidad de ministra visitadora con mi calidad de vocera de la Corte Suprema es muy importante que la Corte y el Poder Judicial puedan transmitir a los medios de comunicación sus inquietudes, las situaciones que viven los jueces y darle más realidad a las impresiones que hay desde afuera sobre el Poder Judicial. Y en eso me siento muy contenta. Estuvimos en radios, estuvimos en canales de televisión, tuvimos contacto directo con periodistas y comunicadores. Y a mí me parece eso muy importante porque va también derribando prejuicios o derribando mitos y acercando la labor judicial que es tan importante en un Estado de Derecho a las personas. Que las personas no le tengan miedo a los tribunales, sino que sepan que los tribunales están para ayudarlos.